Buen día, ya les comentaba que yo estoy hablando con las Fuerzas del Orden, agradeciendo que nos están cuidando y no nos molestan, no nos asustan, no nos corren ni nada, porque por suerte, por lo que manifestó ASRAW, que es una de las entidades que nos representa, gracias a eso pudimos hoy estar aquí en este día, que es familiar, que mucha gente sepa de cualquier religión, nosotros solamente estamos para eso, para ayudar, para dar una mano, para unir, para dar amor, caridad, lo que sea, para toda la gente, de cualquier religión, por eso que, para aquellos que puedan ver esto, que ojalá no sean solamente la gente de nuestra religión, sino gente de afuera también, ojalá pudieran ver esta familia grande que es esto, que hoy no hay nadie, porque años atrás había muchas más miles de personas, y años dijeron que iba a estar prohibido, como no estuvo prohibido, no vino toda la gente que tenía que venir, faltó mucha gente, me parece a mí, y que ojalá, como eso, que nos reunamos todos en familia con la criatura que hay por todos lados, grandes, chicos, medianos, y grandes, y que también eso ayude a que se elimine un poco la delincuencia, que se elimine un poquito con este cariño, con el amor que hoy brindamos, la droga y todas esas cosas. Perfecto. Que eso sería también una ayuda. Es un gran mensaje. Y una ayuda para que las familias se unan. Exactamente. Y ayude a salir a toda esa gente que está mal a veces, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, y bueno, un mensaje mío es que, ojalá nos unamos todos, yo soy País de Medo Bum, en realidad soy cacique de Umbanda, que es de Umbanda hace muchos años, pero, y jefe en el show. No soy País de Santos porque yo varias veces no acepté ser País de Santos. Bien, bien, bien. Les explico. Eso no me hace menos porque me ha tocado ayudar y curar a personas que no pudo ningún país, de Santos inclusive, muy grande, desde la zona donde yo vivo, en Merla, sacarlo adelante. Y yo gracias a Dios y los País y a los Taboclos, pude sacar adelante a esa gente. Ayer. Con el Ayer que el Señor dice, que esa es la palabra más sagrada que tenemos nosotros, Ayer. Y muchas veces, a veces, yo veo que hay gente de nuestra religión que dice amén para aquella persona que nos colabore en esto o que nos diga en el Facebook, ¿no? Exacto. Que nos diga tal cosa. No, Ayer. Nosotros tenemos Ayer, nuestra misericordia, nuestro amor, nuestra fe, es el Ayer que tenemos que brindar para todos aquellos. ¿Qué hace falta?